Sí, este evento ha sufrido una postergación para la próxima semana, ya teníamos todo listo para esta fiesta de la floricultura, pero debido a las inclemencias climáticas que se van, va a ser sostenido el tema de lluvia y baja temperatura, no va a poder lucir en su esplendor, la comunidad por ahí un poco va a retasear su presencia, y la verdad que está preparado con muchísima dedicación, con muchísimo esmero como para que lo disfrute toda la familia, así que los vamos a esperar para la próxima semana, los talleres de capacitación con una temática amplia, a cargo de la Universidad Nacional de Jujuy con la Facultad de Ciencias Agrarias, el tema de diseños con especialistas de diseño del medio local, va a haber algunos diseñadores jóvenes, con poder darnos algunos tips como para poder darle alma a estos espacios que tanto amamos dentro de nuestro hogar, como crear espacios desde cero, realmente muchísimo lo que van a poder brindar todos en la modalidad de taller, como para que la gente pueda preguntar, interiorizarse, sacarse dudas, y poder, digamos, tener mayores herramientas a la hora de acometer las tareas de jardinería. Con actividades culturales y la presentación de diferentes grupos. La presencia de diferentes artistas como para que sea una cartelera atractiva, y lo más importante, espacios de diseño, un arreglo central, los productores, 50 productores de diferentes puntos de la provincia, que traen la mejor calidad, promociones, ofertas, como para que tengan contacto con este esfuerzo, continuar con los objetivos de visibilizar el sector florícola, un espacio en creciente desarrollo. Pedimos que, por favor, puedan concurrir, poder disfrutar de este espacio pensado para la comunidad jujeña.